Luego de que el dueño del club nocturno Catanas fuera prendido e imputado por los delitos de tráfico de personas para la explotación sexual y organización criminal, las mujeres que trabajaban en dicho club nocturno aseguraron que todas las acusaciones contra Marco Cámara son falsas. Todo lo que están diciendo es difamación, todo lo que está diciendo la señorita Noemí es difamación y ella dice que hablen todas las chicas y ya estamos hablando y respondiéndole a ella que todo lo que ella dice es mentira y la podemos encarar todas las chicas porque ella está mintiendo. Pidiendo que se guarde en reserva sus identidades, una a una concedieron en sus declaraciones indicando que trabajaban en el Catanas por voluntad propia. Para nada, o sea las chicas llegaron acá por su cuenta y en ningún sentido, en ningún momento nadie nos trajo a nadie, venimos por nuestras cuentas y listo. Ahí teníamos toda la libertad, teníamos un respeto con los meseros, con los administradores, todo es un lugar muy bueno para trabajar, yo fui por mi propia voluntad y no me llevó nadie a la fuerza, yo voy cuando, voy por necesidad de mi trabajo, digamos, más que todo, y o sea no nadie me llevó la fuerza, ven así, no nadie, yo solita entré. Según estas mujeres, las mismas llegaron a trabajar en dicho club nocturno por referencia de amigas y que al contar con sus documentos respectivos jamás fueron víctimas de trate y tráfico. Brasileira. ¿Tú tienes todos los permisos, los papeles para trabajar? Sí, todos los permisos, todos los papeles, todo lo que exige la ley boliviana, ¿no?, como trabajadora. Asimismo desmintieron que al interior del local ellas hayan prestado servicios sexuales. No, para nada, no, para nada. Nosotras ahí somos damas de compañía, bueno, mi persona hace show, bailamos. Ya, no hay, digamos... No, para nada, lo que le llaman pieza, no, para nada. ¿No daban servicio sexual adentro, como hay algunas acusaciones, algunas denuncias? No, para nada. Lo único que hacemos es bailar, beber y compartir. Manifestando dar todo su respaldo a Marco Cámara, acusaron a la hija de este de conspirar contra su padre para apoderarse del Katanas. Si Noemí está haciendo esto por un hombre, porque es lo que parece, ella enamora con el dueño de la diosa, es como que él le está mandando, le está lavando la cabeza, como para que se lo agarre los dos boliches y hacer crecer. Y está muy mal, porque ese boliche es de su papá. Con la clausura definitiva que hizo el municipio de este local, las trabajadoras del Katanas aseguran haber perdido su única fuente laboral. Está en problemas familiares que deberían arreglar ellos en su casa, ¿no? Y la señorita Noemí está causando muchos problemas a nuestro trabajo, es por eso que hemos venido a defenderlo. No estamos presionadas por nadie, hemos venido voluntariamente todas a defender nuestro trabajo, porque no tenemos ya dónde ir, somos muchas mujeres, son muchas familias que ella arrastra con ella. Nadie está obligada a hacer esto, lo estamos haciendo porque somos una familia y es la verdad, nosotros ahí en el trabajo somos una familia, que muchas mujeres dependemos de esto, no solamente mujeres, garzones, personal de limpieza, hay muchas personas que se están quedando sin trabajo, por nada más. Marco Cámara, luego de ser imputado, fue trasladado de emergencia al Hospital Arcoiris, ya que nuevamente presentó problemas en su estado de salud.